Con el objetivo de contrarrestar y prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el Grupo de Protección a la Infase y Adolescencia del Departamento de Policía del Vandalena Medio, junto con otros entes distritales, viene adelantando acciones de vigilancia y control en algunas zonas de tolerancia, como lo es el sector de La Campana, en algunos establecimientos nocturnos. La seccional de Protección y Servicios Especiales, la Estación de Policía Barrancarmeja y la Alcaldía Distrital adelantamos acciones de vigilancia y control en el sector de La Campana, en los establecimientos abiertos al público que ejercen la explotación sexual comercial, así como en aquellos establecimientos donde se presta el servicio de hospedaje por horas, con el fin de verificar y constatar que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean instrumentalizadas para la explotación sexual comercial y verificar así a diferentes poblaciones extranjeras, constatar documentación. En esta actividad se logró realizar el cierre temporal de dos establecimientos abiertos al público por diferentes documentaciones. Cabe resaltar a la comunidad en general que cualquier inconveniente, anomalía o demás situaciones que se puedan presentar con nuestros niños, niñas y adolescentes nos pueden informar a través de los canales de comunicación de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien también nos acompañó el día de hoy, y la línea 123 de la Policía Nacional. Durante estos controles, dos establecimientos fueron cerrados por no contar con la documentación requerida para su funcionamiento. Los controles para contrarrestar la explotación sexual infantil se adelantarán en otras zonas del distrito.